Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino, amor Calma' aunque yo quiero contigo Si tú me llamas Buscamos pa' tu casa No quiero dormir en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Buscamos pa' tu casa No quiero dormir en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almaga Mientras tanto hagamos vida y amaga Me manda fotos por ti como estando todo tu hino Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Buscamos pa' tu casa No quiero dormir en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Buscamos pa' tu casa No quiero dormir en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de los tramas Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Buscamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a misas Son, 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 son Chocato eso con mi Pon, 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 pon Perdemos el control Pa' ganarlo dos Así que dale Pon, 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 pon Ponle fuego a misas Son, 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 son Chocato eso con mi Pon, 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 pon Pero tú por vene dame el gol Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No te duermo en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No vamos mario Ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir La pena Hoy no vamos a dormir La pena Te llamas porque no me llaman La pena No vamos a dormir 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 No vamos a dormir